paseando con el agente de la gente aquí nos encontramos en el distrito de la misión nuevamente y como pudieron ver estoy aledaño a Frida's Closet una tienda que de tiempo en tiempo me doy el gusto de pasar a visitar porque son personas muy cordiales muy amenas muy acogedoras y todo lo tienen a la mano aquí en el 3473 de la calle 25 buenos días don Mario buenos días cómo está miren gusten verlo estamos aquí visitándolo nuevamente y quería compartirles a todos esta belleza de mercancía y ambiente solo faltó la música que bien lo felicito ya ya no va ya no va a poner una serenata excelente con el 4 para que no le pongan un 4 así es y con este calorcito aquí se siente fresco lo felicito lo felicito mire este me gusta todo lo que tiene me gusta todos los trajes y estos son para ocasiones especiales o es para todo tiempo no la ropa la hace usted excelente mire es muy apto el 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 homenaje que le hacen a frida porque ella era así verdad mire le gusta esta esta es parecida mire excelente solo hay dos entonces es esta wow esa está chula pero el modelo está mejor lo felicito lo felicito esta va a ser para para el rocker with the heart all right gracias gracias vamos a tener que tomarla vamos a tener que vestirnos con esto en la próxima pero para esta solamente los invito a que vengan a visitar a fridas closet aquí en la 25 en la el distrito de la misión aquí con mi amigo marco y van a encontrar toda esta belleza y más especialmente el la acogedora bienvenida de el señor marco quien con todo gusto se despide gracias bienvenido hasta la próxima